Mis ilusiones, todos mis sueños y mis anhelos Ya no son iguales, mi primer beso, mi amor secreto Hoy empiezo a desplegar, mi salada de mariposa Y empiezo a volar, y empiezo a vivir Y empiezo a sentir una nueva ilusión Y empiezo a volar, y empiezo a fluir Colores mirar, y empiezo a dar la alegría de mi juventud Mil cosas nuevas, tendré que pasar Sé que lloraré, pero también de mil ilusiones Nuevos amores, hoy empiezo a desplegar Mi salada de mariposa Y empiezo a volar, y empiezo a vivir Y empiezo a sentir una nueva ilusión Y empiezo a sentir una nueva ilusión Y empiezo a brillar, y empiezo a brillar La alegría de mi juventud Hoy vuelo, hoy vuelo, con las nuevas alas de mariposa, hoy vuelo, hoy vuelo, con las nuevas alas de mariposa. Con las nuevas alas de mariposa.